¿Qué onda pilotos? Bienvenidos al Galácter George, su canal donde hablamos de Mustangs, Muscles y otras latas. Yo soy Jorge y en esta ocasión vamos con este tema candentito, estos chismes sabrosones de esta sección que creamos en el otro canal. ¿Me acompañan? ¡Vamos Bueno, en esta ocasión tengo para platicarles dos cosas, las dos cosas de la marca consentida de la casa, de la marca de Lóbulo Azul de Ford. La primera que les quiero platicar es que ustedes recordarán hace unos meses, por ahí de mayo más o menos, Ford presentó su camioneta Ford Lighting y muchos de los aficionados al ver la presentación nos emocionamos y pensamos que era que están reviviendo a un viejo clásico como la conocíamos, es decir, una camioneta poderosa, ruda, deportiva, que fue lo que era la Ford Lighting y no, es una camioneta completamente eléctrica, que tiene unas prestaciones muy, muy buenas, pero este chisme no va a eso, no, no, no. El chisme que hay aquí que hay que platicarles es que bueno, si alguno de nosotros creyó que esta camioneta no iba a ser un éxito, pues bueno, cuando Ford sacó esta camioneta y la presentó en los Estados Unidos, pues obtuvo por algo así más o menos de unas 12 mil reservaciones en los primeros 10 días. Bueno, pues ayer Ford presentó que en lo que va de mayo, junio y ahora julio, o sea, en este par de mes, dos meses, mes y medio, ellos, tiene más o menos unos 120 mil peticiones hechas por esta camioneta en los Estados Unidos, que no es poca cosa, pilotos, eh, porque si ustedes echan que Ford vende más o menos un millón de camionetas solo en los Estados Unidos, el que ya tengan más o menos apartadas 120 mil camionetas, te está hablando que es más o menos el 12%, ok, veamos una cosa, que no sean las 120 mil, pero que sean 100 mil, 100 mil camionetas vendidas eléctricas, la Ford Lighting va a ser un éxito rotundo, al menos en los Estados Unidos, y cuando pegue en Estados Unidos, va a pegar en el resto del mundo, porque pues ya va a ser una camioneta que no consume gasolina, en un término muy complicado, inclusive para mí de entender, de si yo me comprara una camioneta eléctrica o no, pero al parecer, pues para allá va el futuro, porque si ya es una Lighting, ya no es poca cosa de Ford, y el segundo chisme, la segunda plática que tenemos, es que pues bueno, las comadres se volvieron a romper las medias, así es, un pleito más entre la eterna rivalidad que se ha creado entre Chevrolet y Ford, pues ahora tenemos otro pleito más, pero bueno, este pleito no va a ser un pleito de un vehículo, del Mustang, del Camaro, de la F-150, de la C-2500, no, este pleito, si me permiten pensarlo y expresarlo así, pilotos, es la cosa más tonta y boba que se les pueda ocurrir, resulta que se están peleando por el uso de una palabra y la combinación de la palabra, Ford para su sistema de autonavegación, por llamarlo de alguna manera, le llaman el Blue Cruise o el crucero azul, y resulta que Chevrolet tiene un vocablo no parecido, pero utiliza la palabra Cruise, y por eso están peleados, se enojó Chevrolet, se puso muy digna a ella, muy mona, que se no le gustaba, que le estaban copiando la palabra, que qué sé yo, y que te demando, te demando, te demando, y pues ahora tenemos que Chevrolet está demandando a Ford, ahí en California, porque Ford usó la palabra Cruise, como de crucero, como si no la pudieran utilizar los demás, para mí eso ya es como muy pretexto, entiendo que las cosas ahorita con los procesadores están muy complicadas, y que todo el mundo necesita procesadores para todos los equipos que lleven computación, y que bueno, sería alguna manera de poder estar retrasando este tipo de cosas para tu competencia, pero como que se me hace muy sucio de Chevrolet, pero no lo sé, como ustedes saben, en esta sección, aquí, aquí son puros chismes de lavadero. Pues nada, pilotos, quiero pedirles un favor, quiero que ustedes decidan y me digan qué hacemos, estoy pensando cómo lo vamos a hacer con los dos canales, porque de hecho, hace unas horas, un piloto me preguntaba qué iba a pasar con el otro canal, mi intención es subirle también contenido, la cosa es que no defino muy bien con qué contenido, yo estaba pensando subir contenido más personal, mío, ya que se llama el George, más cosas más personales, más random, más cosas que me gusten a mí, y a lo mejor de ustedes ahí les pueden gustar algunas cosas, no lo sé, o si quieren que este tipo de secciones, como de lavando fierro y cosas así, lo veamos allá, y aquí en el garage, nada más estemos viendo otro tipo de situaciones, de reviews de los coches, que hablemos de los Mustang, cosas así, díganme ustedes, por favor, aquí en la caja de comentarios, ayúdenme, también tenemos que ver qué vamos a hacer con la rifa que tenemos prometido en el canal del George, y que pues nos paramos para llegar a los 500 seguidores, y que yo veo que pues muchos siguen aquí, entonces díganme, yo estoy, yo quiero hacer la rifa, me encantaría hacerlas, díganme, lo hacemos aquí en el garage, o lo hacemos en la del George, ustedes díganme pilotos, ustedes decidan, pues bueno, yo me voy, no sin antes recordarte lo que si alguien te pregunta, y tú como sabes de esos chismes, dilo, me lo dijo el George cuando estábamos lavando fierros, sale, nos vemos en la próxima, bye.